Me encanta, mientras tenga elegancia. Las autoridades realizaron una inspección en su casa. Ya tenemos este año tres chismosas, una de musita. De los vecinos que estaban diciendo que la cantan. Yo digo algo y ya lo cambian y ponen una respuesta de otra pregunta. En el 2017 Belinda tomó la decisión de donar a León que cuidaba al zoológico de Chapultepec. Pero al parecer la cantante aún tenía animales exóticos en su domicilio. Y es que recientemente elementos de la profepa hicieron una visita a su casa ubicada en el Jardín del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Parece que los vecinos de la cantante señalaron que ella tenía en cautiverio a dos monos araña que están, obviamente, en p***ro de extinción. Parece que después de la inspección, los elementos de la profepa no encontraron a dichos ejemplares. Pero sí hallaron una cacatúa alba. Cabe señalar que esta especie de ave también se encuentra en p***ro de extinción. Parece que la cantante no contaba con los documentos necesarios para tener en su domicilio esta abecilla blanca. Por lo que le fue decomisada hasta que acredite de manera legal los permisos para poder cuidar a este animal tan exótico. De acuerdo con el programa Hoy Día, fue el hermano de Belinda Ignacio Peregrín, quien recibió a los elementos de la profepa en el domicilio de Jardín del Pedregal. Por el momento no se sabe si la cacatúa alba es luna, el ejemplar que la cantante mostró en el videoclip de En el amor hay que perdonar, cuando se grabó en el 2012. En el video de dicho tema musical, que aún sigue disponible en plataformas digitales, podemos ver cómo también aparecieron un jaguar y un águila. En 2021, la Asociación Civil, conocida como el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, ya había realizado un comunicado dirigido a la sociedad en general, en el cual cuestionaban ¿Es correcto tener un primate en casa como animal de compañía? Y es que esta asociación señaló a Belinda y a Cristian Odal, entonces pareja de la cantante pop, por tráfico de especies monos araña. También señalaron las implicaciones que tiene para los ejemplares el vivir en cautiverio, en ese momento se mencionó lo siguiente, el poseer ejemplares de vida silvestre como animales de compañía, por moda o por conseguir un estatus social, tiene impactos irreversibles no solo para la especie, sino para todos los seres vivos. Los monos, por naturaleza, son animales cuyo instinto de reproducción está siempre presente, y por lo tanto, día con día tienen que librar batallas para poder aparearse y dejar descendencia. En el caso específico de los monos araña, las hembras solo pueden dar a luz una cría cada cuatro años. Es importante mencionar que para este caso, por supuesto existen consecuencias legales, de hasta más de nueve años en las instalaciones de las autoridades, y pagar multas de casi 370 mil pesos mexicanos. Es importante destacar que cuando Belinda era novia de Cristian Odal, se publicaron fotos de estos monos. Una vez la expareja fue señalada, después de que la cantante fuera captada en una plaza de la capital con uno de estos monitos. Este se llamaba Piaf, mientras le acompañaba un lujosísimo collar que la cantante de Zapito le compró. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye!